¿A quién le están enseñando las piernas? Bueno y seguimos Seguimos, aquí se están Aconteciendo cosas Se están aconteciendo cosas Que no sé qué, que la Carol le está enseñando las piernas No, es que yo pico una vispa, en serio, mire Ay, a mí me quiere enseñar las piernas también Levanta la cámara y cuando Me pico una... Sí, porque peligroso No, peligroso No, peligroso sale Aquellos rotos que uno se pone Yo si los tengo buenos Fíjate Le digo porque los tiene rotos ella Porque los pone de blonda Aquí el único que le pone Aaaaah Ey Juan, ¿Usted por qué sabe que dejó de ponerlo? Claro, ¿Y Juan cómo sabe eso? No hombre Claro, ¿Y Juan cómo sabe eso? ¿Dónde usted sabe? No, yo no sé O le dije yo que tengo los calzones rotos Oiga lo que dijo Juancito Espíjate, dígaselo ¿Cuándo dijo Juancito? Yo llegué donde mamatina Hola, buenas tardes, mi mamatina Buenas tardes Así era, mira Juan Juan, Juanca Juan, así era Ajá, no Carolina Ay Dios Vaya Carolina Vaya Carolina Vaya Carolina Bueno entonces que... Algo así mira vos, algo similar así Tampo De verdad ¡Bien! Es el pedo diablo Que cipota esta No, ese calzón no es mío, dice Es el calzón no es mío ¿Qué pasó? Cuéntate bien, él sigue mi lugar Hágase por acá No, pero ahí va también adentro Sí, yo lo revisé pues Uf ¿Pero no le hueleó? No, es que el espacio no... No, pero estamos hablando hace un año Yo ya me recuerdo... No, pero la... La caro bien disimulada enseñándole la pierna a Juan y a mí Ah, creo que más de un año... Estas hipotas... Estas hipotas... Estas hipotas... Estas hipotas... Estas hipotas... Estas hipotas... Usted no me está hablando... No, es que... Ah, está bueno pues... Está bueno... ¡Holga! Después no diga que no lo enfoco... ¡Holga! Estas hipotas... Estas hipotas... Estas hipotas... Estas hipotas... No... Y que tiene de malo... ¿Qué tipo? La casa... No... Y Juan llega a la casa... ¿Cuántas veces me invitó a su casa? Eh... Nunca me gustaría ir... ¿Cuántas veces me invitó? Pero si quiere ir, vamos... No... ¿Cuántas veces? Es absurdo... ¿Cuántas veces me invitó? Si quiere ir, vamos... Cuando quiera, me invito a mi casa... A la hora de que se quiera... Llévese a Juan... Llévese a Juanito... Llévese a Juanito... Pero esto es así... Es que están rotas... Bien... Llévese a Juanito... Ve... La camisa... Ya... Yo la rompí más... Es camisa... Ya lo habíamos fijado... Sí, pero es que están... No sé ni qué decir ahí... No, es que... Es que esto está bien confuso... Es que Juan... Juan dijo que los calzones... Es que anda... Juan dijo... De los que anda ahorita, dijo... Sí, porque... Están rotos... ¿Qué son papayas esas, Juan? La caro dijo... Una vez para conquistármela... La papaya le estaba picando... Es romántico... Vamos a ver... Venga, se va a ver... Ajá, pero entonces aceptó... Quien era la persona para conquistármela... Sí... A mí me pico una papaya... Está mucho... Bien romántico... Le piqué la papaya... Le picó la papaya... La voy a... La voy a enamorar... Me dijo... Una papaya... La estaba picando... Pero le echó chile... ¿O no? Amor... 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 El niño, apúrate... Ahí dije... Aquí la voy a esperar... Pasen ustedes... La voy a esperar ahí... ¿A quién lo cargo, hijo? Ay... Oiga cómo le dije... Hijo... ¡Mamuele! 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 Ya... No, Juan... No le enseñé a la papaya... Que ya se le va a tirar encima... Y esto sí se come... ¡Mamuele! 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 ¿Qué pasa? ¡Venga! Ay... 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 Para los dos, pues... Esta cipota sí que ni... Ni... Ni siquiera siente vergüenza... No, usted... Y si la siente... Pues le queda muy pesada... Eh... ¡Es cierto! ¡Si es cierto! ¿Cómo fue? Va a querer que mire, Juan... Me dio una olor a mí también... No, hijo... Si le dio uno a usted... ¿Usted es ahí primero? O mejor quede con usted, Juan... Ahí para las flores... Mejor que quede con el amor... Ahí está su amor, ve... Quede con su amor, Estuardo... Conmigo no... Mejor quede con su amor... Ahí es Estuardo... No molesten ustedes... El amor no lo hago... Que quede con el amor... Ahí está el amor suyo... No, yo... Yo sí voy a decir... Lo he hecho... Ya te ha visto como en rayas... Nos engañan huevos, pues... Y... Ya te engañaron, hija... No, ahorita... No... Al codones, le digo yo... Miren, pues... Ahí estaba dando las flores... Los dos y allá... Ya está sentada allá... ¿De hecho? Ningún hombre me quiere a mí... Todos me están despreciando... ¿Y no hay tu amor, Estuardo, pues? ¿Para qué dijiste que...? Era un engaña-bobo... No... ¿Cómo en rollo nos engaña-bobo, dijiste? ¿Ya lo enrollé? Ah, por eso... Él es engaña-bobo... Y usted está engañando con él... Claro... ¿Y a vos qué te pasa? No, no... No, no... Ya... Vaya, ve... Ahí está su consuelo, ve... Un hombre la quiere... Ahí está su consuelo, ve... Ahí está su amor, Estuardo... Ahí está, ve... ¿No le dijo que le gusta? Deje estar... Por eso, vaya... Va... De que es mi amor, fíjate... Vaya... ¿Pero uno qué sabe? Pues sí, uno lo sabe... Ya hay un gran mecherío por ahí abajo... No entendí, pero... El que entendió, entendió... El que entendió, entendió... El que entendió, entendió... El que entendió, entendió... Pero mire... No, es que así no se le vale... ¿Y cómo no le vale? Es que para qué anda con...? ¿Para qué anda...? ¿Para qué anda con dos? Yo me retiro, Erick... Pues sí... Ah, y yo también... Va a creer que yo voy a andar así... Es que ha habido el dicho... Si lo hizo una vez... Porque dicen que los hombres tienen siete mujeres... Y él quiere tener más... Pero... Si lo hizo una vez... Lo va a hacer... Una, dos, tres, cuatro... Y hasta que... Tampoco... Mentira... Tampoco... No, Juan... Ay, ¿qué es tu tío? Ay, el maestro... Ah... Juntale, nos va a pasear... Ahí en los camellos... ¿Cuándo fue? Es de ver... Ahí tenía contacto... Y los que me escribieron así... No, es que hace el... El sol le calcinó el cerebro... Pues créame que quiero recuperar su contacto... Y ya no le... Y decirle a todos los amigos suscriptores... Que me manden un mensaje... Porque yo pues... El WhatsApp se me arruinó... Y perdí los contactos... Y quiero que me manden un mensaje... Para recuperarlos nuevamente ahí... De veras... Está bueno entonces ahí... Escríbanle ahí a Juanita... Ay... No, ¿Para qué? ¿Para qué dijo Juan? Ay, le voy a mandar un mensaje entonces... No... Con que yo ya cambié el número... Y esta bicha... A ver cómo hace para conseguir los números... Oh, chica... Esta chifota... Ihhh... Ay... Esta... No, esta bicha caspa tiene... Igual... Decirle a los amigos suscriptores que... Mi número es 77897196... Para los que... Pues... Para los que no lo tienen... Si... No... Es que si es que yo... Mi teléfono se me arruinó... Y todos mis contactos pues... Se fueron ahí... Si... Entonces... A los que me quieran mensajear... Está bien... Y no... Caspa tenés pues vos... Esta no tiene caspa... Esta tiene flujo... Ahhh... Usted me lo pasó el día... Juan... Ya la tiene cerca Juan... Juan... Ya la... Poquito a poco... No hemos dormido ni una vez juntos... Si... Poquito a poquito... Se le va acercando esta bicha... Ni a sola siquiera... Mire Juan como... Juan... Ve... Buenas tardes... Ay que bonito... Ay bebe... Jejejeje... ¡Salud pues! Salud pues... ¿Qué estás diciendo... La caro que tengo yo... Yo le digo... Usted me puso los piojos... Yo nunca he dormido con usted... Quizás Eris... Entonces me dije... No... Y yo... Y entonces yo cuando... Eh... Estuardo... Estuardo tenía piojos... No, yo... Yo... Yo esas misiones... Esas misiones... Amarcas no me las he hecho ahí... No es como... dijo que usted como la cara dijo que usted con papaya se la enamoraba tampoco cree que Juan es usted que Juan cada rato me pasa pegando a mi hijo va que la leche de de esas cosas de papaya pica o no? si pica tal vez así le andas diciendo a Juancito ay rasqueme Juan no voy a echar leche también me dijo que la rasque no hombre no hombre Juan echémosle leche para que la rasque el amor a Estuardo tampoco comencé a respetar hijo está viendo que tengo a mi esposa como que es purulita es verdad que no me quiere no es esposa pero tampoco no es que y que quien tiene la culpa pues Juan quien tiene la culpa yo le doy una flor a cada uno porque es por por ríganle una flor no es porque usted lo hace con otra si Carolina toma una florcita Juan y allí pero es que esta bicha ella tiene la culpa va a creer que le da una flor a esta bicha tiene su nombre fíjate no me está diciendo esta bicha esta bicha ah entonces que le digo esta maitra Carolina Elizabeth Alvarado de alvarado es aquella se le hagan ruido a ella no le hagan ruido ya ya la mamá es no ella se llama Carolina Elizabeth de este Puquir de García Puquir es usted yo soy García no yo soy flores lastimosamente tengo el apellido este es el apellido y lo tiene y lo tiene Santos Calderón ¿que ha pedido un soporte? desgraciadamente ah quien es Flores Campo se llama desgraciadamente Flores Campo aquí vamos a ver quien es la copia ¿cuantos años tenes vos hijo? yo tengo ¿cuantos años tenes? 10 y 7 10 y 7 yo tengo 21 ojo la copia barati entonces usted está más viejo ¿ah? ¿pero quién es el más primero de sus familiares? a ver ahí es averigulo le vamos a dar la misión si quiere dar cuenta no no está pegado no preso la Carolina la Carolina es de García esta va a llevar pero parece Garza sí pero de García o sea que la Carolina es de García entonces la voy a dejar venga sí hija no si no es de García pues y que anda haciendo ahí pues se le salió Juan es el apellido ya la cantidad Juan es el apellido yo García Jiménez Jiménez era el primer apellido de Jiménez bueno entonces es de Jiménez es de García del maestro ya de Guayapa ajá dice vamos a dejársela no no va a creer que para bueno va a venir a Estuardo darle una flor a la Olga y a la Caro vos crees que era Caro yo también todos los hombres ay no todos son los mismos ay como dijo como dijo Juan Estuardo me gusta dijo Estuardo me gusta un momento todavía no ha dicho lo dijo lo ha dicho no ha dicho debe estar inventando claro en ningún momento me ha dicho a mí no me ha dicho nada yo bien yo lo he escuchado pero yo no lo dijo ajá no lo dijo no lo dijo frente cámara mentira eso es falso no lo dijo frente cámara ajá y la Olga creo que escuchó ese día vos dijiste que gustaba a Eric yo no dije la Olga escuchó que dijo que a ella le gustaba Estuardo vaya vaya yo nunca he hecho que haya dicho me gusta Carolina usted sí me gusta ay es solo yo claro claro su amor no es su amor tampoco no te van a dar ropa una carita no eso es pecado miren miren y dicen que no gracias vaya Olga como que fusil este bejebolado vaya Olga no pero yo no pero yo me gusta más el que me dio Eric con aquella morrita así que por cierto una persona por ahí la quebré como que si él había mandado a hacer como él no es detallista 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 me dio una flor ahorita pues sí Olga como él no es detallista ¿es detallista? no la hice yo pero yo la mandé a hacer ah y yo fui el que me vos mandas al palo entonces porque yo que sepa el palo la hizo yo mandé a hacer el arreglo no la celosa no estoy fíjese porque se nota que a mí me da flores antes no pues yo todo junto hay que las flores ya hija por estas flores es pelea no es que no estamos peleando si se la recibe la Olga es pecado no es que dije la cara o que a ella no le gusta estas flores son ricas dicen chupe la misma que está chupando que raro yo venga te piensas que yo que yo soy usted va no es enfermo tampoco vámonos de aquí no vámonos de ver vámonos de ver vámonos de ver es que nosotros últimamente hay discusiones es que yo no yo creo que lo que sé es que esta fecha me rechazaron todos los hombres ay nosotros que culpa ya le dijimos que se quede con su amor pues sí quédese con uno solo quédese con uno solo pero no creo que vaya a ser Juan o yo con uno de los que se va a quedar no 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 creo que es pardo el estomago de ella ay el estomago de ella de ella de quien de ella que es eso que ha dicho se vaya a abrazar a la cara que no haya tampoco que no se trataba de esto eso no 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 esto es otra cosa hija oye está tranquila no no usted le estaba regalando flores pero porque es un amigo ay desde cuándo bien yo sí le regalé flores por amistad usted tiene respeto desde cuándo yo no le dije por eso desde cuándo mira Erick respetá hijo es que estoy respetando o ve que le ha faltado le ha faltado el respeto no va es que no le ha faltado el respeto que no me ha faltado el respeto si no es pollo es que no le dicen de cariño usted usted ha cuidado que ya le va a dar un palito a usted la carro y le va a dar un palito a Juan ah tampoco el huecho no usted le va a dar un palito a usted ay si no yo le doy uno maestro y este que no anda y este que no anda carmelo famoso el suyo y dice que usted tiene bastante galería ay que está hipotón usted tiene un terabyte quizás es el disco duro que tiene como cuando salen aquellas fotos cuando usted se va y ponen la carro y comienza la foto y que sale carmelo carmelo sale dijo dice unas grandes letras arriba ay de veras para los amigos que quieran buscar a carmelo se lo pongan en facebook dijo dijo no ya no ya yo ya me molesta solo voy a dar mi contra que me estaba apoyando en ese momento y ni uno le quiere ya es que hija es que no es que nadie te quiera es que nadie de mi parte yo no lo quiero Eric dice que tampoco por eso su amor su testuardo y que se quede con él señores bueno y nos vemos hasta el siguiente video y nos vemos en el próximo video Gracias.